Oye bonita Cuando me estás mirando Yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo Oye bonita Cuando me estás mirando Yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo Oye bonita Y me siento tan contento Que en el instante pienso Como será mañana Cuando te besé totalmente confiado Que si alguien está mirando Me comprende enseguida Que tus ojos me dominan Que tu boca me fascina Que tu cuerpo me enloquece Que cuando estemos juntos Todo el mundo diga Darán besos muchachos si se quieren Puedo hacer que Dios los guarde y la Virgen bendiga El cariño que se tiene Puedo hacer que Dios los guarde y la Virgen bendiga El cariño que se tiene El cariño que se tiene Como yo vivo de un lado para otro Porque mi profesión me obliga a hacerlo así Como yo vivo de un lado para otro Porque mi profesión me obliga a hacerlo así Me pongo triste cuando me encuentro lejos Entonces cuando quiero estar cerca de ti A ver si así No te sientas molesta Por causa de la ausencia Que separa nuestras vidas Que tus ojos me dominan Que tu boca me fascina Que tu cuerpo me enloquece Que cuando estemos juntos Todo el mundo diga Darán besos muchachos si se quieren Puedo hacer que Dios los guarde y la Virgen bendiga El cariño que se tiene Puedo hacer que Dios los guarde y la Virgen bendiga El cariño que se tiene Para mis hermanitos Moñón, bendón Y no se hagan en casa Como tú dices que vives indecisa Porque la desconfianza te daña el pensamiento Como tú dices que vives indecisa Porque la desconfianza te daña el pensamiento Vengo a decirte en mi canción bonita Que mi alma necesita tu noble sentimiento Porque en la vida hay cosas importantes Que son más elegantes Y se tratan con respeto Es que tus ojos me dominan Que tu boca me fascina Que tu cuerpo me enloquece Que cuando estemos juntos Todo el mundo diga Darán besos muchachos si se quieren Puedo hacer que Dios los guarde y la Virgen bendiga El cariño que se tiene Puedo hacer que Dios los guarde y la Virgen bendiga El cariño que se tiene El cariño que se tiene El amor que ya se tiene El cariño que se tiene El cariño que se tiene Puedo hacer que Dios los guarde a los dos El cariño que se tiene 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 Y la Virgen bendiga Y la Virgen bendiga Gracias.